La vida es una ruleta y que rápido va girando Y lo que ayer era grande y mañana ya está sobrando Cuando no es pobre desea que la suerte un día le cambie Se gane la lotería o más que sea un simple chance A diario en la tele vemos gente que de prisa busca Hacer una gran fortuna rapidito y sin premuria Desde el baloto la mafia y los parás y la guerrilla Y si no me creen pregúntele a mi compadre a mi murcia El que manda es el billete, es un dicho muy inventado El que quiera hacerse rico tiene que tener cuidado Pues la cosa no es tan fácil despacito y avispado No sea que por el afán se quede un rato encarnado Al fin esta carnita, estos buechitos van a escallar No sea que por el afán se quede un rato encarnado La búsqueda de poder, la ambición y la avaricia Hacen que uno olvide todo lo que ha ganado en la vida Por el billete pelean amigos, primos y hermanos Desde chiquito hasta el grande se enfrentan con las dos manos Pelean también congresistas, políticos, presidentes Y en la historia de este mundo es algo muy persistente Por ejemplo hay un casito ahí que yo quisiera nombrar Que mi compadre Hugo Chávez a Uribe quiso mandar El que manda es el billete, es un dicho muy inventado El que quiera hacerse rico tiene que tener cuidado Pues la cosa no es tan fácil despacito y avispado No sea que por el afán se quede un rato encarnado Lo importante no es ganarlo y pues no al vale la intención De ayudar a los que sufren y cambiar la situación De nada sirve el billete cuando algún mal nos aqueja Y menos el que lo tiene y se le corre la teja Yo me quedo aquí cantando y observo la situación Con mi rumba brincadita y traigan un trago de ron Compañeros colombianos ahí les dejo mi mensaje Que es mejor pobre y honrado y no parar en la cárcel El que manda es el billete, es un dicho muy inventado El que quiera hacerse rico tiene que tener cuidado Pues la cosa no es tan fácil despacito y avispado No sea que por el afán se quede un rato encarnado No sea que por el afán se quede un rato encarnado No sea que por el afán se quede un rato encarnado